bienvenidos al rincón de cejotas que es ese animal que es ese animal que es ese animal bueno es un ejendro del mal en fin vamos bienvenidos al rincón de tejos es una aberración de mi vida es una aberración vale ahora sí empezamos ya vale en esta ocasión vamos a jugar a play blue no que es un juego del rollo arcades y falter no el cual pues bueno de esto tiene creo que una trilogía y una serie de animación que está bastante bien en principio vamos a hacer el combate de las chicas kawaii las chicas más majas del juego yo voy a escogerme a lo que es trinity la chica pues tres personalidades y él va a elegirse pues a la descendiente de los vampiros la única que es rachel no así que vamos con ellos serán dos rounds y yo creo que ganaré no puedes elegir cuando quieras tú me llamas tú me llamas tú me llamas tú me llamas tú vas a buscar novia y tú por aquí eso os presento es el j hermano a ver a ver a ver a ver a ver que quema para ti no pasa mira es tu casa el trono púrpura en el castillo de alucard no hemos probado muy poquito la verdad si las tres tomas faltan anteriores que nos han grabado por favor he perdido las tres para también en el centro de la con los mandos de la ley y esto no es una vez ¿Qué le pasa a este animal? ¡Abuela! Lo llamamos la abuela porque toses. ¿Echáis a alguien toser aquí atrás? ¿En la abuela? ¡Abuela! ¿Qué te pasa? Vale, ya está. ¡Abuela! Bueno, va, empecemos. Eres la del gato, ¿no? Sí, eres la del gato. Mira, mira. Oh, mira. Ostía. Mola más Th Stellar ahora, ¿no? Pateador. Parquetador. Toma. Esta es mi forma de ganar. ¡Vamos! ¿Qué me haces volar? Me dijo pinchar con paz. Me dijo pinchar con paz. ¡Dale, dale! ¡Aquí te andas alguna vez! ¡Dame todo tu dinero! ¡Mira, mira! ¡Soki-Pow! ¡Soki-Pow! ¿Quién te dejo de esto? ¡No, mira! ¡Mira, mira! ¡Toma! ¡No lo he podido dejar! ¡Metieron viento! ¡No lo he podido dejar! ¡Disparad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se lo ha esquivado! ¡Se lo ha esquivado! ¡Que tarde se volar, eh! ¡Mira! ¡Me he esquivado! ¡Me lo he esquivado todo! ¡Pesa! ¡Oh! ¡Hostia, cómo está la abuela! ¡Jajaja! 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 ¡Abuela! ¡Es que se la... se la... se la... ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo! ¡Sí, está lloviendo! ¡Oh! ¡Ah, vale! Pensé que la había jugado. ¡No, no, no! ¡No te acerques! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Boma! ¡No! ¡No, no! ¡No ha calado! ¡Mira, mira! ¡A ver si hay suerte! Y cuando tiene que ir abajo... ¡¿Te lo dejo? ¡Jajaja! ¡Oh no! para que el que no lo sepa ahora mismo, debajo de mi, eh me estas ateguindo, que fuerte, me vengo, me vengo, una, dos, sale otra, sale otra, una tercera, me queda una tercera, sale otra, toma, tres, ya no me tengo que alestar super rapido porque tengo que recargar, osea ahora hace, y ahi es donde tiene que recargar la siguiente arma que son bombas, y yo con mi punteria infalible, oh oh me llega el gatito, me encanta el gatito, ahi llega mi arma, esta es una de mis armas favoritas, es mi arma, es mi arma, es mi arma, mira que buena, ahi gatita, mira, mira, toma, oh oh, me esta dando un viento, si, mira aqui, mira aqui, oh, me gusta gigante, alguna vez, Oh no, hueh, hueh hueh, 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 ¿ gevocanete bombas, dale lejos, dale lejos, Casi, es que tengo ahora. Ah, vale, bombas de misil. Mira, ese te da el. Vale, vale. Finis, finis. Finis, finis cuantos. Fuerte. Va, va, ahora vamos a intentar hacer... Voy a intentar hacer mi super combo. Voy a intentar hacerte un clon. Mira, cayón. A ver, a ver. Oh, 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 oh. Es un takedown. Es que no he podido utilizar la sartén contigo ninguna vez, eh. Porque cada vez que me acerco... ¿Has visto que quilla? Algo nos has tratado. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de moda y no luchamos. A ti va. Los que van a morir te saludos. No me he dado. Sí, me voy. No te digo yo. Estás a tener lo peor que puedo tener. A ver, Donkey Kong, Donkey Kong. Voy a intentar usarla. Es como los muñecos esos que... Mira, mira, con el juguete. Voy a intentar usar mi pistola. Esa es tu puta. Cuando le das a derreter el pelo. A ver, dale. No. Y yo también le doy. A ver, dale. ¿Qué haré entonces, hijo? Pero se está durmiendo ahí, es normal. ¿Qué es eso, tío? Esa anímica perdida. Mejor duerme y descansa. No tiene fuerza. Pero es un vampiro, ¿qué esperas? No hay... Dame también. Sale ahí, ahí a la venta. Pero porque tiene... Típolar. 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 A ver. Irte a la ueja. No se la poseyeron. En realidad es como que tiene a uno de los seis. ¡No! Sí. Es que cada vez que me va a ser la cruz. Mira, encima es un... ¡Es un finish! ¡Es un finish! ¡Es un finish! ¡Es un finish! Te he ganado. Claro. No. No, si no, si no, si no. No, si no, si no. Yo creo que podríamos hacer ahora una de... Ya sea típica. Una de sea típica. ¿Qué te parece? Ay, mira el gatito. ¿Qué te parece una de... Please select your character. Vamos... Vamos con... Vamos con... Vamos con asisticos. ¿Vamos? 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 Hay gente que te llame en asistir, ¿vale? Mira, mira. Mira, la asistir. Mira, la asistir. Esa... Ah, ahí. Esa. Bueno, vamos a seguir. Que si lo pones por aquí lo puedo espantar con mi camiseta, ¿sabes? ¿Cuál escoges? Mírame. Mírame. ¿Cuál escoges? La tetona... O la de Rosita. Yo la de Rosita. Vale, pues yo me cojo la tetona. Que la tetona es médico, ¿eh? Me gusta. Yo soy de la hija. En el oriental. ¿Verdad? 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 O, no. ¿Verdad? 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 Esta he visto luchada, no la he manejado, pero lucha bastante bien, la verdad. Y no sé por qué hay tantos mitos de fondo. Realmente es necesario. ¡Mira, mira, mira! Ahí estoy, sentado. Y tú ahí, no me mire la mirada. ¡Ay, ahora vuelves a ser rubia! Tienes la oportunidad de no ser rubia, pero... ¡Qué cago en diez! Pero la has elegido tú. ¿Por qué está en realidad no rubia? Bueno, hola, how? A ver, no sé cómo se maneja esta. Tienen basta más. Y también tengo placa folla. ¿Por qué me elijo todas las aquellas rubias con placa forma? Todas, ahora, yo también. A ver, a ver, a ver. ¡Pero! Te atacas de súper lejos, tío. ¡Ada, que tengo un mantón, maestro! ¡Para que da un fórmulo, eh! ¡Vámonos! Y tú, ¿dónde me lo quedo yo? Te lo he robado. A ver, seguro que hay una forma de que vuelva. ¡Mira, mira! Mira, mira, hay una que vuelve, creo. Sí, sí, que ya me la dejamos un poco. Mira, mira, y vuelve. Mira, 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 mira. Mira, que me ven para atrás, que me ven para atrás. Ya te lanzo el bastón. Vete, vete, bastón. Vete, vete, bastón. No sé muy bien cómo va esta. Aguantá, aguantá, aguantá. Mira, 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 que me está afastada. No, 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 no. ¡Era yo quien iba a hacer técnica, guantá! ¡Qué, mira, mira! Toma, toma. A ver, va, corre. ¡A ver! ¿No es? A ver cómo corro. A ver como corro. Yo corro como un... Corro como... Naruto. ¿Qué hace? ¿Qué hace Rey León? Va, a ver. A ver si tengo ya. Toma. A ver, no, no. Tenemos un combate que ganar. Tenemos un combate que ganar. Toma. Y ahora vuelve. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Uh! Se me ha saltado. ¿Qué está hablando? ¡Oh, mira! Ya sé cómo está el palo. ¡Mira! ¡Vale! 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 ¡Oila! ¡Vale! ¡Hola! ¡Te has tirado a mi novio! ¡Hola! ¡Te has tirado a mi novio! ¡Te voy a pegar! ¡Oh no! ¿Qué es eso? Una peonza gigante de cera. Hombre, a ver, pero que la que no has pensaba tanto. Sí, es verdad, siempre tengo peonzas. Siempre tengo peonzas. De las nubias y de las quillacas. ¡Ah! ¡Qué fundida! ¡Pero tienes que caer! ¡A ti, a ti! ¡Venga ahí, fiesta! ¡Toma! ¡Oh! Es que es más linda a esta mujer, ¿no? ¡Vuelve, vuelve, vuelve antes que te me dé! ¡Cuánta, aguánta, 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 aguánta! Y ya hemos vuelto, ya hemos vuelto. Lo vamos a hacer al mejor de 40 segundos porque se nos ha ido todo. Así que ahora lo retomamos y ya veis, el que gane ha ganado. 37 segundos y voy a aguantar, 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 aguantar. No, 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 es una chuta más tú que yo, creo. A ver, a ver si puedo hacerlo del bastón. ¡Uno! He bailado un barra. Vale, levántate. Y me va a ganar. Mira, mira. Matata, matata. ¿Cómo está esto? Solo escucha clac, 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 clac. Vamos a morir. Se van a morir cada segundo. Cuántas segundos. No, no. No, no, no. ¡Pero un dragón! Puro, un dragón. Si. ¡Quanta, mata, mata! A ver, a ver. Cunco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Quién tiene más vida? ¿Quién tiene más vida? ¡Quanta, mata! ¡Cero, cero, cero, cero! A ver, a ver, a ver No sé quién tiene más vida, ¿eh? Por muy poquito, ¿eh? Mira mis tetis Y nada, yo creo que con este ya lo dejamos, ¿verdad? Otro día continuaremos Mira, mira cómo te está mirando ahí Con cara de especio, ¿eh? Así que nada Con este ya me despido Nos despedimos y nos vemos En la próxima ocasión ¡Chao, chao!